muy bienvenidos al dimate el día de hoy 25 de agosto hoy tenemos un programón con un montón de cosas que vamos a estar desarrollando durante el programa bienvenido a todos los que están en el chat gracias por estar ahí yo estoy tratando de recuperar de a poquito gracias a y maribel me pregunta estoy tratando de recuperar la voz voy de a poquito así que pero si tengo la voz bastante tomada todavía pero eso no impide de que hagamos el limate ni mucho menos que lo escuchemos a dimash así que vamos vamos a estar de fondo con la musiquita de di como siempre y los voy a estar leyendo y bueno vamos a empezar con el programa hoy tenemos bastantes cosas para contar estamos hablando de una niña muy particular si ustedes ya saben de que está hablando cuando dije de españa no si estamos hablando de melanie vamos a contar un poquito la historia de melanie les parece de esta niña que la verdad es súper talentosa súper talentosa para los que no la tienen aquí aquí tenemos una fotito de ella actual es una foto bastante actual sí melanie garcía gaspar ella es nacida en valencia en el 2007 es una nena yo pienso que tiene dos anitos más que mis hijas pero el talento de esta criatura por dios vamos a conocerla un poquito les parece es preciosa dice maribel y miren qué chiquita que estaba por supuesto no vamos a escucharla un poquito para ver cómo ella fue creciendo en esto y cómo fue siendo su carrera hasta dónde llegó miren qué chiquita bueno impresionante esa presentación siendo tan chiquitita la verdad que divina 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 como canta divina bueno impresionante esa presentación siendo tan chiquita la verdad que divina 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 como canta divina Bueno, ¿qué pasó? Bueno, por supuesto, ella gana Vieron lo que era, ¿no? Una muñequita Cómo cantaba Impresionante, acá hay muchos Que están contentos, hay muchos españoles En el chat también, ¿eh? Hay muchos españoles Claro, ahí estaba cantando Muy bien, María, estaba cantando Nesun Dorma No sé si se pronuncia así, perdón Pero sería este tema que estábamos escuchando recién Y se imaginan si Dimash, pregunta María Se imaginan si La Coca Si Dimash cantara este tema No me lo imagino, la verdad que no me lo imagino Pero Presten atención, porque Melanie no solamente se queda Con eso, Melanie Tiene esta noticia En vivo, presten atención Miren esa carita Una niña de 12 años, de Valencia Una niña que es una enamorada de la ópera Sobre todo de María Calas Y creo que la tenéis ahí muy cerca Muy bien localizada La próxima representante de España En Eurovisión Junior Es ella, Melanie García Se está enterando en ese momento Estaba esperando para una entrevista Y Melanie Melanie es la nueva representante De Eurovisión Junior Presten atención Presten atención Porque ahora vamos a ver ¿Sí? Vamos a ver la presentación Que ella hace En el año 2019 ¿Sí? La presentación que hace En Esto sería En el festival Eurovisión Junior ¿Sí? Vamos Y presten atención Porque esto es maravilloso ¿Y por qué les digo Presten atención? Porque Tiene mucho Mucho así De parecido Al estilo De lo que canta Dimash De hecho Le gusta mucho Como canta Dimash Vamos con esto Y presten atención Bien para los que no lo vieron Escuchen Así fue su presentación Que cuando estamos a solas Soy aquello que llamasteis el mar En el fondo del baú Perdona Tengo plástico en la sola Muy felices De que ella Haya participado Y fíjense Fíjense que Ella En sus redes ¿Sí? Porque claro Ella empezó a crecer De a poquito De a poquito Empezó a crecer A tener sus seguidores Y en sus redes ¿Sí? En su página De En su canal De YouTube Que nosotros ahora Después vamos a estar dando Por supuesto El canal Para que la sigan Así anunciaba Miren Así anunciaba Esto A sus seguidores Hola a todos Bueno Tengo una sorpresa Que contaros Y es que estoy muy muy contenta Porque he sido invitada Para representar a España En el concurso Bacatabalá En Kazajistral Es que estoy súper contenta Porque este era un concurso Que yo ya conocía de antes Porque está organizado Por el mismísimo Dimas Que es uno de mis cantantes favoritos Tiene una voz increíble Así que estoy súper súper ilusionada De tener la oportunidad De conocerle Y también De representar a nuestro país Cantando Estoy súper contenta Bueno Ya os iré comentando Cómo ha sido mi experiencia Por Kazajistral Así que Nos vemos Bien Fantástico La verdad que Ella ahí contenta Contándole a todos Sus seguidores Que se iba Para Kazajistán Y bueno Y por suerte Por suerte También sabemos Que tuvo muchísima suerte En Kazajistán Que le fue muy bien Ahí estamos ¿Estamos? Hola Hola Melanie Qué lindo Gracias por estar en el programa De nada De nada Gracias Estaba contándole A todas las seguidoras Le estaba contando Un poquito tu historia Bueno Muchísimas gracias Primero Muchísimas gracias Por esta entrevista Y bueno Felicitarte Por toda esta carrera Que venís haciendo Tan tan linda Gracias Muchas gracias Bueno También la tenemos A Daniela Dani Gracias por estar Que ella es Hola Melanie Hola Ella es quien Nos va contactando Muy bien Ella trabajando también Y nos ayuda Así que hoy Nos va a estar ayudando Con la entrevista Te vamos a estar Haciendo algunas preguntas Porque bueno También queremos Conocerte un poquito La verdad que Nos enteramos De muchas cosas Que no sabíamos Y es interesante Es interesante Poder saber un poco De tu historia De quien sos Y de lo maravillosa Que fue tu carrera De a poquito Como fuiste creciendo Os mostré unos videos De cuando eras chiquita Todo como fuiste Creciendo No Sí bueno Muchas gracias Bueno Bueno Contanos Melanie Es un sol Te digo Que es lo simpática Así como se ve Y nada Ahí hay una pelea Porque como Melanie A ver Tu mamá Es argentina Sí Entonces digo La simpatía ¿De dónde vienes? No quiero pelear No quiero pelear No, sí, sí Por eso me hacía también Mucha ilusión Hacer la entrevista Porque como Toda la familia Por parte de mi madre Mi madre Mis tíos Mis primos Son de Argentina Pues me hacía mucha ilusión ¿Y has venido a Argentina o no? ¿El qué? Has venido a Argentina Ah, yo sí Como con cuatro meses Así que no me acuerdo Era muy chiquita Si querés preguntarle a Melanie Y empezamos Bien, bueno En principio Queremos saber un poquito De cómo surge esto En tu vida En tu historia De meterte en la música En lo que es el mundo de la música ¿Fue siempre tu deseo? ¿Viene de la familia? No, pues En realidad No hay nadie En nuestra familia Que sea así De que Me guste cantar O la música O así No había nadie Y tampoco es Algo que Desde pequeña Yo haya dicho Ah, yo quiero ser cantante Yo cantaba Pero normal ¿No? Porque me gustaba Y eso Pero me acuerdo Pero me acuerdo A los ocho años Yo era muy Bueno, soy muy de probar cosas No, soy muy aventurera Entonces vi como un cartel Que anunciaba un coro Y yo le dije a mis padres Ay, me podéis apuntar Porfa Y me apuntaron Y me acuerdo De entrar a clase Y estaba sonando De fondo Una ópera de Mozart Y yo claro Nunca En mi vida Había oído a Mozart Porque yo solo escuchaba Lo de la radio Y claro Me quedé como ¿Cómo? ¿Qué es esto? Me enamoré De la ópera Y bueno A partir de ese momento Me acuerdo Me acuerdo De ir corriendo A casa A mis padres A decirles Mirad esto ¿No? Este tipo de música Mirad lo que me he aprendido Y a partir de ese momento Ellos me apoyaron Y he seguido Porque dije Esto es lo que quiero hacer Bien Y Y Una pregunta El tema es Esa voz Melanie A mí me gusta la ópera Pero yo no puedo cantar nada O sea ¿Cómo es Que descubriste Que tenías esta voz Además de una educación Posterior Que seguramente tuviste Tenemos el ejemplo De Dimash Que eso se practica El mucho Y el músculo Pero digo Una cosa es decir Bueno Ok Canto Me encanta la ópera Y otra cosa Es llegar a estos agudos A ser soprano Bueno Pues No sé muy bien Cómo fue Pero me acuerdo De Ese estilo de música Como que me encantaba Y me puse a cantar Esa ópera Y Como que Era algo Que tenía Dentro Que nunca Había salido ¿Se salió? Sí Y estaba yo Súper contenta Cantando Mozart A los 8 años Y me gustaba mucho Esa música Bien Pero además También Estudias Tocas instrumentos ¿No es cierto? Sí Sí Tocó el violín Es mi instrumento Principal Aparte de la voz Y luego también El piano Lo Lo ¿Qué me sale en inglés? Lo ¿En inglés? La batería Eso La batería La batería Eso Guau Así que Sí, sí Me gusta Yo creo que Todo lo que esté Así relacionado Con la música Que tenga música Me encanta Bien Contame un poquito También A ver Aparte de los instrumentos No solamente Pues yo digo talentosa Digo talentosa En todos los aspectos También bailás Sí, sí Me gusta mucho Me gusta mucho Completa Gracias Hago una modalidad De baili Se llama Danza contemporánea Pero bueno También me gusta mucho Ballet Hip hop Pero el contemporáneo Es lo que más me gusta Porque Yo hacía gimnasia rítmica Muchos años Y es como que mezcla La gimnasia rítmica El ballet Todo en uno Así que me encanta Bien Está bien Y De Esto que vos Estás contando Que es un poco Lo lírico Lo clásico Pero también Con lo pop Es decir Acá nos está llevando A una mezcla Que nos suena A nosotros mucho Nos suena Nos suena Del crossover ¿No? El crossover Es algo que He leído Que te gusta mucho Entonces vamos por ahí A ver Del estilo de música El género ¿Cuál es el género Que más te sentís cómoda O qué es lo que estás buscando ¿En qué te estás encaminando? Pues yo normalmente En mis canciones Lo que intento encontrar Es como pop lírico A veces Como también Me gusta mucho El rock Es como pop rock lírico Pero siempre En las canciones Me encantan los agudos Entonces siempre Cuando compongo Compongo Como una parte así Que tenga agudos Que es donde meta Mi estilo Para no perder ahí Mi esencia Perfecto Perfecto Genial Y tenés algún referente Algún cantante Alguien que vos digas Hombre pues Me acuerdo De cuando escuché Por primera vez A Dimash Y me quedé como ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y recuerdas qué canción? Increíble ¿Y qué? ¿Recuerdas qué canción? Sí Fue la de Across In This Dimension ¡Ah! Sí Claro Y Bien final Al final La canción que hace Es de Agudo Y me quedé como ¡Wow! Es una pasada Y luego me acuerdo De seguir buscando Música de él Y la verdad Es que lo admiro un montón Y luego También Bueno Dimash Y luego también Me gusta mucho Desde pequeñita María Calas Que es una Soprano Una diva de la ópera Sí Sí Cómo no Cómo no Que se fue Que falleció tan joven Digamos Que Nada La verdad es que Bueno Su carrera duró Relativa con este Poco tiempo Digamos Proposiciones personales Porque bueno Nada Sí Pero sí Todo el mundo dice Que es única Es única Sí Una voz muy bonita Muy bonita Bien Bueno Contanos un poquito Tu experiencia En Kazajistán Recién yo acabo de mostrar Cuando vos estás invitada Les estás contando A tu público A tus seguidores Que vas a ir a Kazajistán Que te han invitado Contanos un poco La experiencia De lo que fue Ir a Kazajistán Cómo fue El concurso ¿No? El Todo Cómo Cómo llegó todo eso Cómo de repente Te llamaron Y cómo apareciste Y cómo lo viviste Todo Bueno Fue una experiencia Increíble La verdad Me acuerdo De que Yo Descubrí el concurso Por una fan Mira Que me dijo Mira Mira este concurso Que la verdad Le agradezco Montón Porque vamos Me ha encantado El concurso Y yo me acuerdo De estar viéndolo Y eso Y decía Pues qué guay ¿No? Que vayan Niños De todas partes Del mundo A cantar ¿No? Y que Lo organice La familia Limas Y él mismo Me parecía Una cosa Como súper bonita Y pues Pero Como que Hasta ahí ¿No? Yo sí Era fan Del concurso Pero tampoco Es que Dijera nada Y de repente Me acuerdo Que nos escriben Nos mandan Así una Carta oficial Y todo De Bacata Para ello Y digo ¡Wow! Como Era que se ve No se me abrían Visto En algún sitio En Eurovisión O La Voz Y me mandaron Una carta oficial Invitándome Al concurso Y yo estaba ¡Vamos! Gritando de alegría Estaba súper contenta Y la verdad Es que Cuando llegué A Kazafistán Es un país Precioso Me encanta Porque tiene Como mucha naturaleza Me gustan Mucho Los monumentos O sea En cada esquina Tiene esos monumentos Así precios Como Castillos Y son Súper bonitos Y me lo pasé Muy bien Porque además También Es como que Ahí haces Un montón de amigos Ahí es como Más o menos La clave Refuerzan Como un montón La amistad Ahí en Bacata Son todos Súper majos Los organizadores Los voluntarios Y todos La verdad Y hacen que Te sientas como En casa Que ya veis Estoy en la otra parte Del mundo Y me sentí como En casa Me trataban Súper súper bien A mí y a todos Y fue una experiencia Brutal Estar con todos Ellos Darme la oportunidad De poder cantar Enfrente a un público En Kazajistán Y también Lo que más ilusión me hizo Fue que Bueno Desafortunadamente No pudo venir De más Pero porque Tenía un montón De conciertos Pero Estaba súper contenta Porque conocía A su profe A Maratay Y también A su madre A su hermana Y a su padre Así que Estaba súper contenta Tenemos la foto Sí Vamos a ir Mientras ella nos va contando Sí Vamos a ver las fotos Tú no las vas a ver Desde el Meet No las vas a ver Pero nosotros Las vemos en Facebook ¿Sí? Que se está remitiendo En directo Esto por Facebook Sí No, la verdad Es que fue Un honor Y todos muy cálidos ¿No? Todos muy llenos Muy accesibles Sí, sí Enseguida Me acuerdo que Pues Por ejemplo El profesor La madre Siempre son como Muy cariñosos ¿No? Se me acercaron Me dieron un abrazo Y yo como ¡Ah! Me dieron un abrazo Pero Estaba súper contenta Y No, sí Es lo que dices Son como muy Muy cercanos La verdad Está súper bien ¿Estuvo como El impedimento El idioma ¿O no? No mucho Bueno A ver Al principio Cuando hablaban En casado Y en russo Un poco Aunque aprendí Algunas palabras De estar una semana Ahí Pero Al principio Sí que Como que era Un poco raro Pero Como Hablan inglés También Pues nos podíamos Comunicar fácilmente En inglés Todos Me acuerdo Con mis compañeros Con las organizadoras ¿No? Con el técnico Así que Fue muy divertido ¿No? Porque Entre eso Que te comunicas O si no Con gestos Pero estaba muy bien Al final Nos entendíamos todos Bien Yo tengo curiosidad De una cosa Melani ¿Está tan bien Organizado Como parece? Porque todo lo veo Muy organizado O sea Hay un bus Está la visita Al museo Están Están todos juntos Comparten Hasta Hay juegos Para elegir El orden En que van a cantar Digo Hay mucho De lúdico De juego Digamos Sí Está súper bien Me acuerdo Que cada mañana Te mandan Como un Horario ¿No? De lo que vas a hacer Como un planning Y está Está muy bien Organizado Así que Nos llevan En bus Lo que estaba Súper bien Hecho Eran Eso Las excursiones ¿No? Aparte De ensayar Teníamos Como momentos Así De excursiones Y Estaba súper bien Porque así Ya Que vas a Kazajistán Conoces Un poco Más De Actove Y Sí Me acuerdo De Que fuimos A un lugar Greenland Se llamaba Y Estábamos Con los huskies Los perros Luego también Fuimos a un museo A Un A Cosa Para así Como ver Las estrellas Los planetas Era súper bonito La verdad Y Y Tu mamá Te acompañó Sí 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 Mi madre Estaba ahí Conmigo Todo el rato Y Nos lo pasamos Súper bien Ella Ella también Se hizo Amiga De las mamás De ahí De De Los concursantes Y Ella no habla inglés Pero Es que Es lo que digo Tú Si te das a entender Yo creo que Te das a entender En cualquier parte del mundo Aunque sea con gestos Todos nos entienden Exacto Exacto Sí Te cuento que Estás teniendo Un montón De comentarios Hermosos En En el chat Maribel En España Del sur de España Dice Ella está muy preparada Porque sabe inglés Y esto abre muchas puertas Es cierto Creo que estabas contenta Porque podías practicar Que inglés Estando allí ¿Verdad? Sí Sí Me hace mucha ilusión Cuando voy A Otros países Que no es donde Habla hispana Porque Yo Bueno Hablo inglés Pero claro No es lo mismo Que irte a otro país Y hablar inglés Como practicarlo Así que Siempre me hace Muchísima ilusión Estar en otro país Y hablar inglés Sí Porque ya es cuestión De supervivencia O sea O hablar Tal cual Tal cual Bien Y Y este concurso ¿Te abrió las puertas A otros caminos? ¿Te surgieron otras cosas? ¿Te llamaron de algún otro lado? Contanos un poquito eso Sí Sí La verdad es que Es como Una Una vía ¿No? Un foco De atención Que te abre un montón De puertas Me acuerdo que Bueno Un montón De las fans De Dimas Que estoy súper agradecida Que me llaman Y eso Me hacen Para hacer entrevistas Y cosas Y yo la verdad Es que lo agradezco Un montón Luego también Te salen Un montón De cosas Profesional ¿No? De cuando estás Por ahí En los cabellinos Y eso Y te salen Cosas profesionales Que dicen Ah Vale Y yo estaba Súper contenta Así que Sí Sí Te abren Muchísimas puertas Además Me acuerdo Que con lo de Que de repente Se convirtió En la selección De Eurovisión De Unión Me acuerdo Que todos Los fans De España Estaban como ¿Cómo? ¿Cómo? Me venía La revisión Porque como que No se enteraron Muy bien De lo que pasaba Y luego ya sí Pero me acuerdo Eso también Y que se enteraron Toda España Del Bacatabara Es genial Es genial Bien Bien Sí Sí Está bien Porque así también Se da a conocer El concurso Que es precioso Y yo creo que Para todos los niños Que quieran Cantarle ahí Al mundo Es una experiencia Súper bonita Nosotros que lo seguimos Digamos obviamente Por Dimash Y porque Sí Honestamente Aparece Entonces Sí Sí Que la chaca aparezca Y que cante Y todo eso ya es Noticia para nosotros Vemos cómo va creciendo Pau ¿No? Sí Vemos más Chicos Chicos de otras Nacionalidades Cada vez más Y cada vez más que estamos Sí Sí La verdad es que cuando Escuchamos que iba Dijimos España Es como que Si dijéramos Perú, Argentina Chile Nos sentimos Es tal cual Nos sentimos allegados Qué bien Qué bien Así es Y te hicieron alguna Entrevista ahí en tu país Estira Y tuvo Bastante Se escuchó esto O es Porque a veces Pasa esto Que no Hay algunas cosas Como que no suenan mucho Pero Te pregunto En base a que Vimos Por ejemplo Cuando Te convocan Para En el 2019 Para el concurso De El festival De Eurovisión Que Que bueno Que de repente Era como que estaba Muy apagado Eso Como que no se veía Durante muchos años Nos estuvo Moviendo Claro Y de repente Bueno Vos tenías ese sueño Y que te hayan convocado Si querés contarnos un poco De esa experiencia también De De esa alegría En ese momento De tanto tiempo Que no No se veía Porque ahora es como que Está surgiendo Todo esto también De las De las voces ¿No? De todos los programas Donde empiezan a Desde muy chiquitos A participar ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno pues Fue otra Experiencia Súper bonita Porque me acuerdo Que yo Siempre veía Eurovisión Desde pequeñita Era como Cuando había Eurovisión Se juntaba toda la familia Para verlo Y claro Yo era súper fan Porque es como Este concurso Bacatabala Es como un montón De gente De todas partes del mundo Cantando cada uno En su propio estilo Y eso es algo Que me parece súper bonito ¿No? Que pueda haber Esa unión De la música De países Me parece súper especial Y bueno Pues yo me acuerdo De ser fan Del concurso Pero claro España No se había retirado Del Junior Ya no participaban Y claro Entonces Yo como que lo decía Pero como no participábamos Pues Lo decía Y ya está Como un sueño Muy muy lejano Y de repente Un día Dijeron que Volvemos a Eurovisión Y unión Y yo estaba ¡Cómo la mamá! Mira que vuelven! Y me acordé Diciendo a mi madre ¡Ay! A ver si hay un casting O algo Pero Por decir Porque No hay casting Ni nada Te eligen internamente Pero yo digo Por buscar Pero no había nada Y me acuerdo Que Un día Me dijeron De ir a una entrevista Y yo pensaba Pues no sé Será por algo De No sé La voz O algo Y me acuerdo Que dijeron Sí Vale Ahora va la entrevista Pero espera un momento Ahí fuera de cámaras Que vamos a Anunciar A ver si lo conozco O algo Y de repente Van como Describiendo a la persona Y dice Tenía 12 años En ese momento Dice Tienes 12 años Le encanta la ópera Y viene a Eliana Y se llama Mira Y yo Muy linda Muy linda Fue una sorpresa Increíble Porque No puedo esperar Más para nada Bien ¿Querés hacerle Alguna pregunta Dani? Bueno nada A mí me parece Que ya tendríamos Que hablar De lo que viene Si hay planes Si Proyectos Proyectos Que no sean Muy secretos Que se pueda Ya te digo Una cosa Por favor No te parezcas A Dimash Que nos tiene Oscuras Todo el tiempo Cada vez que Encontramos una noticia La exprimimos No Por favor Algo No Si si La verdad Es que estoy Muy contenta Porque con lo del Covid Fue como Muy difícil Para Yo creo que Para todos los Que Somos artistas Y para un montón Me parece Fue muy difícil Pero ahora Ya estoy Muy contenta Porque ya Tengo conciertos Programados Que Aún no sé Muy bien La fecha Pero Es como que Se tiene que Concordar Una fecha Pero tengo Conciertos Programados Para este año Y también Para algunos Del año Que viene Estoy muy contenta Y eso Conciertos Galas Y luego también Yo estoy Componiendo Mi propia música Que es algo Que es algo Que desde que Descubrí Lo de componer Ahora estoy Componiendo Todo el rato Porque me Me ha encantado Porque es como Que te sale Te sale del alma Y sientes que La canción Es realmente Tuya Entonces es algo Que me parece Súper bonito Y no He parado De hacerlo Así que Componiendo Nueva música Música Letra Las dos cosas Si Si Las dos cosas Bien Muy Muy bien Muy bien Y Y digamos Ahora que estás En lo que nosotros Llamamos La escuela secundaria Si En nivel medio Digamos Y luego viene La universidad Hay planes para eso Ya hay una carrera elegida ¿Cómo? Si Si A ver Yo soy Una estudiante Que Yo soy La empollona De clases Siempre No sé Me gusta La verdad Es que Soy una persona Muy Perfeccionista En todo Me encanta Así que Bueno Y luego También Quiero ir a la universidad Claro Y La carrera Que quiero escoger Es Bellas Artes Porque me encanta Aparte de La música Me gusta mucho Pintar La escultura Y eso Qué linda Qué linda Que Que Se que cambia De nacionalidad De la universidad Qué bella Qué bella Ojo Que nadie Sog Que chiste No Que hermosa Bueno Mira y luego también aparte de mi carrera tengo que acabar la otra que ahora estoy empezando que está en el superior de música en el conservatorio profesional porque ahora ya llevo seis años o seis años o siete haciendo lo que es el conservatorio profesional y luego pasas al superior que ya es como la carrera carrera en ópera me estoy formando el canto lírico así que sería cabal de superior también genial genial un sueño pero un sueño sueño es muy difícil pero los sueños que me encantaría uno sería como soy muy muy fan de la ópera me encantaría algún día poder cantar en el ópera house porque me encantado en la escala de milán hacer alguna ópera me encantaría en el pase que es un sueño ya de más adelante y el otro es que también es imposible pero me encantaría algún día poder cantar con mi más o tener la oportunidad de conocerlo porque va a llegar va a llegar va a saber no son imposibles los sueños así que mira que hiciste muchísimo tenés 14 años muy chiquita todavía 15 14 15 15 si acá me están diciendo las 10 me dicen que le presente a mi hijo así que si quieres no hay problema yo estaría contenta viste no pero son muy chica te hiciste mucho mucho por la edad que tenés muchísimo y estás bien encaminada sabes lo que querés y creo que no hay sueño imposible de esta manera como sos yo creo que si seguís de esta manera vas a lograr estoy mucho más mucho más y por supuesto que nos encantaría que pisaras la argentina y porque no un teatro colón no porque no en el teatro colón también nos gustaría escucharte claro claro así es bueno estoy leyendo acá también este las 10 están muy contentas dicen que eso es muy simpática muy talentosa sé que esta chica llegará muy lejos es muy inteligente y completa en todos sus estudios tiene el don de llevar la música dentro de ella y poder ejercitarla y ejercerla que dios la bendiga la proteja para poder llevar a cabo se me perdieron el resto del mensaje pero sus sueños sí sus sueños muchísimas gracias no sabía qué mensaje estaba leyendo de que es puerto rico no o costa rica wow que genial melanie te admiro mucho saludos desde costa rica perdón me encanta el caso cuesta encontrar profesores que den clases de lírico pop tu profesora no da clases virtuales ya que ya que estamos o alguien que conozcas y que sea bueno me gustaría mucho a futuro poder realizar alguna colaboración contigo ah mira que tenemos una artista de costa rica mira que bien fantástico bueno y ahí van a estar todos los comentarios si además vamos vamos a subir el vídeo en el canal de la era de imágenes en el youtube también vas a poder ahí compartirlo con toda la gente tal vez de argentina que decís tu familia o conocidos para que puedan verlo pero si pero la verdad que sí yo creo que sí que que va a lograr muchísimas cosas y quien quien te dice que no quien dice que no que en el momento que de imágenes españa en ese en ese concierto en españa no puedes estar al lado de él yo creo que es muy seguro porque al saber no claro pero al saber que vos estuviste en participando porque no yo creo que es muy pero factible que puedas hacer sí 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 no es nada no es nada lo ocupado no 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 es por eso yo te es más vamos a hacer nosotros juntar firma para que sea así escribimos 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 que para cuando pisa españa queremos que estés en el escenario con él no 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 yo creo que bueno nos ha contestado todo su sueño los proyectos que tiene bueno yo desde acá desde la era de imágenes y creo que este es un deseo de todos los dears los mejores mejores deseos para vos para tu carrera que tengas muchísimo muchísimos éxitos la verdad que sí y hay que hay que hacer mucho hincapié en esto porque sos muy jovencita y la verdad que muy pero muy talentosa tenés que seguir una que no hay sueños que no se puedan cumplir si lo deseas lo vas a tener así que y nosotros atrás ahí apoyándote también quiero quiero decir algo antes que que despedirme vamos a estar pasando tus redes si vamos a estar pasando tus redes tu canal pero he visto que en el canal tuyo de youtube mañana mismo van a estar haciendo un estreno no es cierto mañana un estreno de la fuerza si es la de va a ser la canción que canté en bacata bala que es la que no se ha visto y hemos conseguido el vídeo así que la voy a publicar bien está preparada para las 13 13 horas nuestro así que de acá no 13 horas de argentina así que vamos a estar dando tus redes para que la gente se suscriba en tu canal y entonces puede haber puede haber de ahí el estreno que no se vio que seguro va a ser fantástico creo que es el que está vestido de gala no vamos a mostrar el vestido porque estás hermosa hermosa vamos acá lo tengo el vestido divina hermoso ahora tengo una pregunta porque en el anterior vídeo te he visto que tenías el pelo re largo eso fue en el 19 no tenías así o eran extensiones bueno además decir que sos hermosa hermosa creo que estamos todos de acuerdo porque no hubo ningún mensaje que no dijera que sos hermosa preciosa divina así que nada éxito seguro vas a tener en todo porque no solamente hay que ser la parte de afuera bella sino se ve que sos bella por dentro con una voz hermosísima así que genial va a ser todo con éxitos y muchos saludos de acá todos los días que se están mandando cariños bueno muchas gracias bueno gracias vamos a estar en contacto vamos a estar en contacto tiene que apretar el botoncito ahí para despedirnos gracias 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 ¡Gracias!